Hola, gracias por visitar el canal de Hecho por Mamá. Hoy voy a preparar avena con remolacha y manzana. Esta receta es ideal para bebés a partir del octavo mes de edad. Sin embargo, siempre recomiendo consultar con el pediatra sobre qué alimentos puede ofrecerle al bebé. Bueno, para esta receta voy a usar una remolacha, aquí tengo dos manzanas, ahora quiero que vean el tamaño de la manzana con la remolacha, es el mismo, voy a usar dos manzanas, aquí tengo un cuarto de taza de avena en hojuelas que equivalen a cuatro cucharadas y el cuarto de taza es de 60 mililitros, voy a usar también una taza de agua. Ahora, esta es la avena que uso, es la old fashion, o sea, es 100% natural, grano entero, no es instantánea. Bueno, esta receta nos da la oportunidad de ofrecer remolacha o betabel a nuestra familia de una manera diferente. La remolacha es un alimento súper nutritivo, es rico en hierro, ayuda a prevenir la anemia, también es un potente anticancerígeno, regula el nivel de azúcar en la sangre, protege la piel, en fin, es un alimento que es importante incluir en la dieta de nuestra familia. Vamos a iniciar, el primer paso es pelar la remolacha. Ya le quité la cabeza, la parte inferior de la remolacha y la voy a pelar. Lo voy a cortar en trozos delgados, y la razón es que la remolacha toma un poco más de tiempo de cocinarse que la manzana. Como voy a colocar todo esto en el mismo recipiente, quiero que se cocine al mismo tiempo, entonces la remolacha la voy a cortar en trozos delgaditos. Muy bien, ya la corté en trozos delgados, esto me asegura de que se va a cocinar al mismo tiempo que se cocina la manzana. Ahora voy a cortar la manzana, es así no necesito cortarla en trozos delgados, voy a removerle el corazón. Ahora la manzana la estoy dejando la piel y la razón es que estoy usando una manzana orgánica, ok. Ya he picado todos los ingredientes, el siguiente paso es agregar todo a la olla. Agregamos la remolacha o betabel, la manzana, la avena en hojuelas y la taza de agua. Vamos a llevar esto a la estufa a fuego alto hasta que hierva. Una vez hierva, reducimos la temperatura a fuego bajo, cubrimos y dejamos que siga hirviendo a fuego lento por un tiempo de 10 minutos aproximadamente o hasta cuando la remolacha esté blandita. Bueno, esto ya empezó a hervir, voy a reducir la temperatura a fuego bajo y cubro. Bueno, ya pasaron los 10 minutos, esto ya está listo, ya apague la estufa y voy a dejar que enfríe. Bueno, ya ha enfriado esto, ahora el siguiente paso es pasarlo por la licuadora. No había mencionado antes, pero si usted desea cocinar la manzana y el betabel o la remolacha al vapor, no hay ningún problema. Bueno, lo único es que tiene que preparar la avena aparte y ya en este momento ya lo mezcla todo en la licuadora. Me encanta el color que da el betabel, es un color rojo intenso. Eso me he hecho. No sé, yo me acuerdo cuando era niña me prepararon un pastel de cumpleaños, creo que tenía para mi cumpleaños número 10 o 12, no recuerdo bien. Pero sí me acuerdo del pastel o la torta porque lo cubrieron pues con el betún o la capa de mantequilla que hacen y pues para darle color a este betún le colocaron un poquito de betabel o remolacha. Entonces tomó un color rosadito. Me acuerdo muy yo porque la verdad que se veía bello. Y bueno, es una manera diferente de usar ingredientes naturales para colorear, ¿no? En lugar de usar colorantes químicos pues podemos usar estos alimentos que nos dan colores bellos y pues son naturales y a la vez nutritivos. Bueno, voy a agregar lo último. Perfecto. Y vamos a licuar. Muy bien, esto ya está. Voy a servir. Ok. Bueno, voy a probar. Esto es delicioso. Ahora, para niños más grandecitos podemos agregarle yogur de vainilla y la verdad es que también queda delicioso. Voy a agregar un poco de nuestra puré o papilla. Y a este lo voy a mezclar entre una a dos cucharadas de yogur de vainilla. Ahora usted puede agregarle más si desea. Bueno, es solamente al gusto. Una cucharada, dos y mezclo. Voy a probar esta también. Es exquisito, la verdad que sí. Ahora aquí tenemos dos ideas para servir remolacha o etabel a nuestros niños y en general a nuestra familia. Esta receta sin yogur es ideal para bebés a partir del octavo mes de edad, menores de un año. Y esta ya con yogur de vainilla para niños ya mayores de un año. Bueno, la razón es que este yogur de vainilla pues tiene azúcar y esa es la única razón. Bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado esta receta y por favor dejan saber sus comentarios. Chao. 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 Chao.